¡Cosalito de guerra, el acerco es aquí el tritón! ¡Y reciente en su centro es la tierra, al suelo de unirte al sol! ¡Y reciente en su centro es la tierra, al suelo de unirte al sol! ¡Sin que apague a tus cienes de olivo, en la base, en la paz, en tu vida! ¡Y reciente en su centro es la tierra, al suelo de unirte al sol! ¡Cosalito de guerra, el acerco es la tierra, al suelo de unirte al sol! ¡Y reciente en su centro es la tierra, al suelo de unirte al sol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!